La entrevista con Miriam Montemayor y la cantante, fíjense que interesante, ella quiso dejar muy claro a quien responsabiliza en caso de que le llegue a pasar algo. ¡Ay Dios! Miriam Montemayor le responde de primera mano al productor Hugo Mejoto, quien la tachó de viva y poco profesional. Ambos trabajaron juntos en diferentes conciertos de la cantante en el Lunario y en el Teatro Metropolitan. Sin embargo, su relación se ve fracturada por diferencias entre ambos. A mí no me sorprende su actitud protagonista, porque bueno, la ha tenido conmigo, no soy la excepción, y también con muchos artistas. Ha protagonizado escándalos de este tipo. Eso más que hablar de mí, de lo que ha hablado de mí, que han sido puras difamaciones, puras mentiras, calumnias, yo le pedí que no usara mi nombre, que no usara mi imagen, lo sigue haciendo para levantarme falsos. Yo no puedo estar sometida a ese tipo de estrés, yo tuve tres pérdidas después de mi hijo, y no soy una persona que a pesar de eso se deje amedrentar por este tipo de personajes que no deberían de estar en esta industria. Dejó en claro que no le deben nada al productor. Hugo declaró que se había robado a sus músicos y algunas partituras de temas musicales. Somos libres de trabajar en donde queramos y con quien queramos. Los músicos, porque hice mis músicos, no son sus músicos, los músicos trabajan en donde hay trabajo. Que las partituras que costaban seis mil pesos, desde ahí no hay una realidad, ninguna partitura cuesta seis mil pesos, no sé de qué hable y nunca quiso invertir en... para mí me hacía cantar canciones de otras personas. Miriam reveló ante nuestras cámaras que por varios años ha sido víctima de acoso laboral y amenazas por parte de Mejuto. Esto ya se está convirtiendo en un acoso laboral y me ha enviado correos incluso para amenazarme. Un día antes de mi concierto de Lunario, a la una de la mañana, imagínate, no puede ni dormir el señor, me manda un correo para amenazarme, como otros tantos que me ha mandado. Y yo no soy una persona que me deje amedrentar. Dice que me voy a llevar, que tenga cuidado, que tenga cuidado y que... de lo que me pueda pasar y lo hago responsable de sus palabras y de sus actos. Me han quedado a mí a deber más y nunca he sido una persona conflictiva, nunca he sido una persona de manda. Pero tiene su carácter ella, ¿no? Pues sí, mira, hay que recordar que alguna vez en un reality que ella estuvo no le gustó la manera en la que se manejó la final y habló públicamente, aprovechando el micrófono en las cámaras de ese programa, diciendo que no la había aparecido, diciendo hay situaciones que la tenían muy incómoda y pensar que eran tan amigos de Hugo Mejuto y mira a Montemayor. Incluso yo en Monterrey cuando llegaba a ver a Las Grandiosas, ella les abría a Las Grandiosas. O sea, a Hugo le daba la oportunidad de cabriera a Las Grandiosas. O sea, Hugo produce estos espectáculos, pero se involucra mucho, obviamente, en toda la parte creativa, en la parte musical. Lo cual es bueno, se supone. No, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Ahora, estos problemas que tienen entre ellos dos también ya es cuestión de saber exactamente las dos partes. ¿En qué momento un productor debe respetar la línea del artista y el artista entender que el productor está invirtiendo? Invirtiendo y también aportando a la creatividad del espectáculo. Entonces, bueno, pues ojalá se arreglen estas diferencias porque realmente Hugo es un muy buen productor. Y Miriam es una gran cantante. También esperemos que todo se arregle para el favor de los dos. Y lo más importante es que hay un bebé en camino y ella que esté responsabilizando al productor de lo que pueda pasarle. Y con el antecedente de que ya ha tenido pérdidas, es algo grave, delicado. Y yo te aconsejaría una cosa, mi niña. Usted no haga caso porque el mundo puede robar, pero usted ahorita está incubando una vida. No se preocupe de nada. Así es. Sí, tiene razón, mi adicación. Cero estrés. Oigan, fíjate. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.